Estaba yo en la cantina tomándome una cerveza Y en esa llega un borracho con un morado en la ceja Ahí mismo le pregunté por qué tiene ese ojo hinchado Como caminas de cojo y estás todo en poroba Y mujer como este brava de comente yo a Gabriel Ay hombre casi me mata por hacerle caso a él Me dijo vaya borracho y háblele como un varón Y ahí mismo yo hice el ensayo y mira como me volvió Pobrecito le pegó la señora Ah pero borracho y bravo Póngase a hacerle caso a los demás Se tomó un aguardiente y él a veces se reía Me dijo gracias a Dios yo logré salir con vida Como iba borracho y bravo yo creí que se asustaba Y el susto fue mi buen hermano viendo a esa mujer tan brava Ella me agarró el pescuezo y me pensaba rematar Por el balcón de la casa de miedo me hizo tirar Y en esa dijo mi suegra mira que se te voló Y oí que apenas decía siquiera que se mató Al estilo del grupo oriente pa' que lo goce No se huele oiga Mi mujer como este brava de comente yo a Gabriel Hay hombre casi me mata por hacerle caso a él Me dijo vaya borracho y háblele como un varón Y ahí mismo yo hice el ensayo y mira como me volvió Ella me agarró el pescuezo y me pensaba rematar Por el balcón de la casa de miedo me hizo tirar Y en esa dijo mi suegra mira que se te voló Y oí que apenas decía siquiera que se mató